Y ahí donde lo ven, parece santito, ¿eh? Está como yo en los preguatecos. Así es que vamos a ofrecerles para irnos tan charraqueado y espero que todos se vayan contentos y que esta presentación mía, que fue por primera vez ante ustedes, pues no les haya caído, como decimos en mi tierra, no les haya caído gordos. Porque nosotros los hombres ya de por sí somos muy celosos y muchas veces creemos, cuando viene una persona así que trabaja en el cine, pues viene muy castigador y ya ven ustedes. Y yo vengo en otro plan muy distinto. Quiero tener amigos, amigas y todo lo que sea amistad, estaré encantado. Así es que ya saben que me piden a sus órdenes. Vamos a ofrecerles Juan Charraqueado. Con gritos y sombrerazos, pero sin tequila. Voy a cantarles un corrido muy mentador Lo que ha pasado allí en la tienda de la feo La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho parrande de jugador Cuando llamaba y lo apodaban charraqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban Y aquellos campos no quedaban ni una flor Un día domingo que se andaba ya arrancando Un día domingo que se andaba ya arrancando A la cantina le corrieron avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en tu caballo Y por el malo se le fue a montar Son muchos hombres, no te vayan a matar Y por el malo se le fue a montar en tu caballo Y por el malo se le fue a montar en tu caballo Y por el malo se le fue a montar en tu caballo Y por el malo se le fue a montar en tu caballo Las balomas van volando al tedero Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el capolar Que las campanas del santuario están doblando Todos los cielos se fijan a rezar Y por el cielo los rancheros van bajando Un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una chota muy humilde llora un niño Que las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando el cielo llora y reza por su cual Y aquí termino de cantar el socorrido Que las campanas del santuario se aconsejan y se aconsejan y se aconsejan y se aconsejan Que el fuego es rayo parrandero Y jodan Que el fuego es rayo parrandero Que el fuego es rayo parrandero Y se aconsejan 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 Que el fuego es rayo parrandero